escenario profético maranata escenario profético maranata los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de dios la biblia hola dios los bendiga el medio oriente está al rojo vivo ante varias amenazas de los enemigos de israel y el peligro ya de ataques cerca de sus fronteras ya con más armas sofisticadas y de mayor alcance y donde israel está sumido en una crisis política como nunca antes vista y que después de dos elecciones el primer ministro benjamín netanyahu no pudo formar un gobierno de unidad ahora viene el turno para el ex militar benny gans de intentar formar ese gobierno de unidad en un complejo y conflictivo escenario político que se puede aún más radicalizar con alianzas que pueden desembocar y empujar a israel a su misma semana 70 y aquí es cuando suenan las alarmas y señales de peligro para israel para el medio oriente y el mundo entero porque aseguran que el acuerdo del siglo de paz y seguridad será el mismo incluso si gans en cabeza este próximo gobierno porque él apoya y está en la misma línea con el acuerdo de paz y seguridad para israel con sus vecinos donde intentará formar este gobierno de unidad con alianzas jamás pensadas compartidos antagónicos con ideas diferentes y opuestas y que sólo les une un objetivo quitar del poder a benjamín netanyahu como primer ministro en este complejo escenario que vive israel hoy y obviamente esto va a desencadenar más problemas a israel como lo hemos expuesto en el vídeo días de alto voltaje alertas y esto será más leña al fuego ardiente político que ya se vive intensamente en israel y que esto le traerá una serie de peligros y amenazas y escuche y ponga atención esto ya puede suceder formar gobierno sigue siendo tarea imposible el primer ministro en funciones benjamín netanyahu anunció al presidente riblin su fracaso en el intento en las últimas semanas hice todos los esfuerzos para negociar con gans y establecer un gobierno unidad para evitar otra elección pero él rechazó todas las veces tras recibir de vuelta el mandato la decisión del presidente fue otorgar la responsabilidad al centrista benny gans quien cree que el momento de su partido el azul y blanco ha llegado el ex jefe del estado mayor del ejército venció en las elecciones de septiembre obteniendo un escaño más que netanyahu pero su propuesta de una jefatura alterna con el licud de netanyahu colapsó pues éste exigía un pacto con partidos de derechas y ultra religiosos gans tendrá 28 días para lograr lo que netanyahu no pudo hacer formar gobierno sus opciones se reducen a una coalición con la formación derechista y laica israel nuestro hogar y con partidos árabes tradicionalmente excluidos de pactos de gobierno ante esta posibilidad netanyahu reaccionó con furia alertando que gobernar con la lista unida árabe sería un grave riesgo para la seguridad del país ante esta posibilidad netanyahu reaccionó con furia alertando que gobernar con la lista unida árabe sería un grave riesgo para la seguridad del país y por si fuera poco este peligro político en el que está asumido israel se agudiza más este panorama ante las amenazas de presentar próximamente el acuerdo del siglo de paz y seguridad para israel palestina y el medio oriente que está promoviendo el presidente de los eeuu donald trump y su yerno Jared Kushner pronto se presentará de forma oficial y aquí la alerta y alarma es también para la iglesia de cristo sobre todo para los que queremos ser parte de la pequeña manada de las vírgenes sensatas la esposa de cristo para irnos en el glorioso evento del arrebatamiento como nos lo dice lucas capítulo 12 versículo 32 mateo 25 del versículo 1 al 13 juan capítulo 14 versículos del 1 al 3 primera de corintios 15 del versículo 50 al 52 y primera de tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18 porque este acuerdo del siglo de paz y seguridad va a ser el detonador para el inicio de los eventos finales como ya lo hemos tratado en nuestros programas pasados y que le recomendamos verlos para que usted sepa el desenlace y efectos que vendrán al mundo entero recordemos las palabras claras y precisas de lo que nos advierte la bendita palabra de dios del escenario profético final en primera de tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 al 4 donde nos dice que para entender estos tiempos de dios nosotros debemos saber perfectamente que el día del señor vendrá como ladrón en la noche a la hora que no pensamos y que cuando digan paz y seguridad no cuando se logre entonces vienen dos eventos simultáneos la destrucción repentina a ellos como los dolores de la mujer encinta donde no van a escapar porque están impulsando a repartir a través de este acuerdo del siglo de paz y seguridad entregar las tierras de canaán que fueron heredadas divinamente a israel no a palestina salmo 105 del versículo 8 al 11 y también el otro evento la alerta para la novia de cristo que es la pequeña manada para que no estemos en tinieblas y nos sorprenda como ladrón ahora vamos a ver y analizar y descubrir que el mismo que está organizando impulsando y promoviendo el acuerdo de paz y seguridad es el mismo que está moviendo el ajedrez militar para dar inicio a las guerras del fin donde vendrá la destrucción repentina ahora ponga mucha atención vamos a analizar y ver cómo viene la destrucción repentina a todos los enemigos de israel por medio de las guerras finales que inician con la guerra de la confabulación del salmo 83 llamó capítulo 1 cuando todas las naciones alrededor de israel junto con los grupos terroristas que se encuentran en esos mismos territorios hezbollah en el líbano isis en siria jamás y yihad islámica en la franja de gaza al fatah en ciscordania y todos juntos ataquen a israel en la guerra de la confabulación dando inicio a lo que nos advierte y alerta el salmo 83 para que ya no haya más memoria y nombre de la nación de israel y luego vendrá la guerra de gog y magog por la destrucción de los enemigos de israel que van a sufrir en la guerra de la confabulación como nos lo dice amos capítulo 1 entonces vendrá la guerra de la venganza de gog y magog en contra de israel rusia y la unión de las naciones musulmanas en una mega alianza de más de 30 naciones en contra de israel como nos lo dice ese que el capítulo 38 y ese que el capítulo 39 y sorpréndase que ambas guerras ya están listas con el control de la zona de ataque donde empezarán los eventos en contra de israel escuche la alerta ya sonó para los que estudiamos la bendita palabra de dios el banderazo de salida ya se dio y permitió ya el control del medio oriente y de la región de ataque a los enemigos de israel y esto ya lo dio el mismo personaje que está diseñando el acuerdo del siglo de paz y seguridad que es el presidente donald trump de retirar su ejército de siria y permitir el crecimiento de los enemigos de israel al decir hasta en forma sarcástica que es hora que otros se encarguen de esa región y esta retirada de estados unidos de siria es el es obviamente un claro alejamiento de donald trump de israel que lo deja ahora solo para enfrentarse a irán y todos sus aliados de naciones y grupos terroristas que se enfrentarán a israel en la guerra de la confabulación salmo 83 y este movimiento del presidente de los estados unidos pone el escenario militar profético final exactamente conforme a lo que nos dice la biblia la palabra de dios que israel va a estar solo y abandonado por todas las naciones en las guerras finales por venir tan es así que el primer ministro israelí benjamín netanyahu dijo a los ministros israelíes que no se puede contar con eeuu contra irán ahora sí el que tenga oído oiga escuche será mismo dios el que va a defender a israel no es el hombre israel buscará sus enemigos y ya no los va a encontrar porque van a ser destruidos isaías capítulo 41 del versículo 8 al 13 y con esta decisión del señor donald trump de retirar al ejército norteamericano de siria ha abierto la puerta rusia gog y magog y a sus aliados militares como es irán persia turquía togarma de tomar control del área de donde empezarán los ataques en contra de israel de la olla que hierve al norte de israel siria como nos lo dice jeremías capítulo 1 versículo 13 y 14 la alerta es que ya los enemigos de israel están establecidos en siria y que vendrán junto con rusia a invadir a israel en la guerra de gog y magog de sequiel capítulo 38 y capítulo 39 y estos países ya tienen el control en siria con los planes y estrategias militares en esa zona al haberse retirado las tropas del ejército de los estados unidos y todo esto está ocasionando una gran preocupación a israel porque las alarmas y tambores de guerra han sonado con esta decisión que ha tomado el gobierno norteamericano y el peligro se ha intensificado porque las amenazas de ataque pueden ser ya en cualquier momento a israel de todos los enemigos que están cerca de su frontera que podrán intentar atacarlo y recuerde que su meta de ellos es borrar del mapa israel la retirada tomada por el señor donald trump es considerada en muchos sectores de la política y sobre todo en israel como miope decepcionante y traicionera a la nación de israel y esta pesadilla ha abierto una crisis profunda en siria y lo peor que permitirá el crecimiento de los ataques de los enemigos de israel escuche tan es así que irán ya abrió un segundo frente junto a la frontera de israel y ahora ya pueden atacarlo como lo hizo irán en los campos petroleros sauditas como lo advirtió el ministro israelí job galo el tiempo de gracia se acaba solo vea cómo está el mundo entero lleno de manifestaciones por todas partes en todos los continentes con millones de personas en las calles por diferentes razones aunque al menos hay dos cosas muy en común que las propician como es la crisis económica y el descontento social donde la inconformidad por la maldad y violencia que se vive ya se está incrementando y con ello vemos disturbios violentos toques de queda declaratorias de estado de emergencia que han causado muertos y numerosos heridos para que se cumpla exactamente lo que nos advierte la bendita palabra de dios la biblia de que habría alborotos y sediciones como señales para los eventos finales como nos lo dice marcos capítulo 13 versículo 8 lucas 21 versículo 9 y mateo 24 versículo 12 y todas estas manifestaciones de alborotos y sediciones por todo el mundo preparando el nuevo orden mundial para cuando aparezca el anticristo tema de lo cual ya hemos hablado en nuestros vídeos pasados ahora ante la incertidumbre política que se prolonga en israel donde parece no tener un fin aunado a las graves amenazas de guerra que puede sufrir israel ya en cualquier momento y sin un gobierno y bajo la presión internacional tanto de organizaciones mundiales como de políticos como del propio gobierno de los eeuu que cada vez se ve más alejado de israel y que cuando presente su acuerdo del siglo de paz y seguridad escuche y el que tenga oído oiga la alerta ya sonó en este tiempo de espera para la pequeña manada la iglesia de cristo ya se dijo la frase profética final paz y seguridad y que este acuerdo del siglo lo está impulsando para que aprovechemos este tiempo de espera para prepararnos en santidad para el glorioso evento del arrebatamiento sin lo cual nadie verá nuestro señor jesús hebreos 12 versículo 14 primera de pedro 1 16 y vea porque es ya esta alerta muy importante con todos estos eventos que están ocurriendo en israel como en el mundo entero que ya está al rojo vivo porque en este tiempo de espera y pausa política en israel donde se prolonga el tiempo y parece tardarse ya el desarrollo de la profecía bíblica para el glorioso evento del arrebatamiento escuche y ponga atención la misma palabra de Dios nos advierte y alerta para que no perdamos nuestra esperanza Habacuc capítulo 2 versículo 3 aunque la visión tardará aún por un tiempo escuche y lea con cuidado se va a apresurar en el fin todo va a ser muy rápido y esto vendrá todo en cadena recuerde Dios no miente y aunque tardar en nuestro señor Jesús espéralo porque sin duda vendrá y no tardará y también así nos los confirma hebreos capítulo 10 del versículo 35 al 37 no perdáis vuestra confianza que tiene gran galardón porque es necesario escuche la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios arrepentirnos de cometer pecado buscando la santidad obtengamos la promesa y guarda esto en tu corazón porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará si ven señor Jesús te estamos esperando el tiempo de gracia se acaba y si va a dar la alerta es hoy mañana mañana ya puede ser tarde para que su familia amistades y toda persona que aprecia aún tenga tiempo de buscar hoy la gracia y misericordia de nuestro amado Señor Jesús antes que sea tarde para ellos le pedimos urgentemente nos ayude a dar la voz de alerta compartiendo este vídeo original para que sepan este escenario que vivimos en el mundo entero y lo que está a punto de suceder si Dios quiere y nos lo permite nos veremos en otro programa y si no mejor porque entonces ya estaremos en la bendita presencia de nuestro amado señor Jesús bendiciones y maranata que significa el señor viene si ven señor Jesús ven por favor el tiempo se nos ha acabado Raúl serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios con mucho gusto padre amado en el precioso nombre de nuestro señor jesucristo nos allegamos a ti pidiéndote que tu santo espíritu hable a todas las personas que vean este programa confórtalos mi señor y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios donde va llegando este programa te invito si nunca has confesado a jesucristo tu señor y salvador hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro señor jesús y si tú eres repite después de mí señor jesucristo gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz desde hoy me rindo a ti quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu santo espíritu obre en mi corazón en mi mente y en todo mi ser transforma me para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra y desde hoy te declaro y te confieso mi señor y salvador y padre amado te pido en el nombre de mi señor jesucristo que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas esté listo y conforme a tu voluntad te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi señor jesucristo amén no me queda más que decirles y desearles que el señor los guarde el señor nos proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al señor jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra le pido a dios que te bendiga que guarde a tu familia y a tus amistades siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón que jesús te ama y maranata que es el señor viene si señor jesús ven y ven pronto como un ladrón en la noche volverá su gloria en las nubes si veremos si veremos si veremos